¡Volviendo a Damiani, hoy protagonizó un insuceso! Es que el colega Alberto Sonsol, de Sport 890 y Canal 10, lo llamó para hacer una entrevista por radio, y en la entrevista, bueno, empezaron a elevar el tono. Hoy no fue un día común para Alberto, vivió una situación incómoda al finalizar una nota con Juan Pedro Damiani. La conversación fue subiendo de tono, pero dentro de lo que puede ser dos tipos que son pasionales, uno para preguntar y el otro para contestar. Lo que pasa es que estás muy desinformado de todo, entonces, si vos hablas como si estuvieras en un boliche, vos tenías que estar más informado. ¿Pero desinformado de qué estoy? ¿Solvió el nombre de Forlán por parte del tío Sánchez contigo o no? Pero escuchame una cosa. Sí. Con Forlán, el tío Sánchez hizo una gestión, claramente, y bueno, yo le dije que la desactivara. ¿Y cuál es mi error de preguntarte? Ninguno, ninguno. Como otros hablan del mono Pereyre, del palito Pereyre, yo qué sé de lo que hablo. Bueno, hubiera preguntado por el mono Pereyre. ¿A quién? No, al que lo dijo. Pero si yo todavía no hice notas, la primera nota que hago que al aire es contigo. Una nota, para mi gusto, absolutamente normal, como tantas de las que hacemos vos, yo y todos los que trabajamos en radio con las autoridades del fútbol, donde preguntamos lo que normalmente preguntamos en los 30 años que llevamos en esto. Y el presidente Pereyrere estaba incómodo, irascible. Aparte, siento tener una buena relación con Juan Pedro, mucho más allá del deporte. Y terminó con algo que, honestamente, yo no escuché. Vos sabés que los políticos a mí no me seducen, Juan Pedro, no sé más. No me seducen, pero ¿sabés lo que pasa? Que cuando veo cosas que... Es que dejala ahí. Después mano a mano te la voy a decir. Dale, te quiero, Pino. Chau. Chau, chau. Tranquilo. Soy tan orgulloso de ser uruguayo como de religión judía. ¿Soy claro? El mismo orgullo que siento cuando voy por la calle de ser uruguayo y mostrar mi pasaporte uruguayo, lo siento por la religión que me enseñaron mis abuelos y mis padres. Presidente de Peñarol, ¿no? De un cuadro grande. El antisemitismo está en todos los estratos sociales, en todos los niveles sociales, lamentablemente. Es un tema de ignorancia y a veces no solo de ignorancia. Y cuando a uno cree que no lo escuchan nadie, se convierte en un tipo que dice lo que siente. Ese tipo de declaraciones siempre se rechazan, no solamente a judío de mierda, sino a cualquier otro tipo de discriminación. Por un lado soy socio vitalicio de Peñarol. Por otro lado soy presidente del comité center realita. Por otro lado soy amigo y compañero de Son Sol, de radio y de televisión de toda la vida. O sea, es como que me tocó... Todas las flechas apuntaban hacia vos. Exactamente, que Damiani es un tipo propenso, se ve a la personalidad, a veces lo avasalla. Recuerdan ustedes en un partido de Peñarol, donde se terminó, tuvo que pasar por las tribunas y un hincha le increpó algo del estadio y le pegó una piña. Y después, curiosamente, alega, Un parcial carbonero recriminó a Juan Pedro Damiani y el presidente reaccionó duramente. Somos los dos calentones, ¿no? Calabrese. A veces uno no está dispuesto a soportar insultos que sos bueno o mal dirigente, sí, pero cuando se entra a la parte moral no estoy dispuesto y bueno, simplemente pasó eso, cosas del fútbol que suelen pasar y que lamentablemente hay que dejarlas pasar. Por la misma frase dicha por un Twitter interno, el periodista Julio César Gard fue despedido por Gorsi de su tarea después de 20 años juntos. Por la misma frase. Empieza con una discusión de Julio César Gard con otro usuario de esta red social. La persona que discute con Julio César Gard lo captura, captura esa imagen y la publica para que la vea todo el mundo. Bueno, le dice judío de... M, ¿por qué no te vas a...? Bueno, de tu mano. Ahí está. Bueno, obviamente esto se transformó en un acto xenofóbico. Tuve un periodista de la hora de los deportes, fue echado de la hora de los deportes. Esa fue la gota que rebasó el vaso. Ya con ese periodista habíamos tenido 3.000 problemas, habíamos tenido juicios y conflictos con un montón de colectivos, desde los psicólogos. Yo conozco psicólogos que salen con homosexuales. Conozco psicólogos que se drogan. ¿Y qué tiene que ver eso? No, no, está. Pero entonces, ¿de qué psicología estamos hablando? De los psicólogos, los deportólogos, los médicos. Habíamos tenido lío con todo por declaraciones que le hacía y la que le faltaba era esa. Yo quiero rescatar lo bueno de toda esta historia. ¿Sabe qué es lo bueno? La reacción espontánea de todas las partes, en especial Damiani, que al darse cuenta de la metida pata, salió corriendo a la película. Pensó que esa es la parte buena. Vos has entregado un comunicado que dice textualmente... Una carta personal. Una carta, una carta personal. A mi amigo Alberto Sonsol, con quien he compartido muchas veces conversaciones que hacen a la vida profesional y personal de ambos, me apresuré a llamarle para solicitarle las disculpas del caso. Ya hablé con Juan Pedro, las disculpas del caso. Alberto, como el caballero que siempre ha sido, no solamente las aceptó de buen grado, me faltó la otra parte del comunicado. ¿Qué sigue por acá? ¿Está acá? ¿Sí? ¿Lo tenía? Bueno, para dejarme encontrarlo. ¿Querés que te complemente? Sí, dale. Los aceptó de buen grado, sino que volvió a sacarme al aire y ambos nos manifestamos el mutuo aprecio que cada uno siente por el otro. De repente me tomé alguna licencia de decirte cosas que se le dicen al amigo, no al periodista. Que soy terrible calentón, pero te quiero mucho. Pero a quienes se hayan sentido ofendidos por un dicho desafortunado realizado tras una calabrada discusión pública, vayan mis más sinceras disculpas, afirma Juan Pedro Damiani. La ofensa personal, Alberto Sonsol puede hacer con ella lo que quiera. Lo que pasa es que cuando vos decís judío de mierda, como si mañana Suárez o Forlán le dice el uruguayo de mierda, involucra a todos. Entonces, vos con lo tuyo podés hacer lo que quiera. En el caso mío, como presidente del colectivo, tengo que, no puedo perdonar en nombre de otro. Estamos de acuerdo que ese tipo de comentarios no hay que hacerlos ni con la cámara prendida, ni con el micrófono prendido, ni en la vida particular, en ningún momento, ni en la intimidad. De más está decir que repudiamos cualquier discriminación que pueda darse en el ser humano, y en este caso no la dejamos de lado tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!